¿Quién quiere portal? ¡No! Este portal es para ti, Gonzalo. Hola, Gonzalo. ¿Cómo estás? Pues, más o menos. A mí me gustaría, la verdad, ser sincero y, bueno, primero que nada, que no se abra el portal. ¿No quieres recibir a tu flechada? ¿Por qué, Gonzalo? Bueno, me gustaría que pasara para, primero que nada, pedirle disculpas, la verdad, porque ella no merece, la verdad. No, Gonzalo, pero no la podemos hacer pasar al portal y luego que tú digas que no la quieres conocer. Claro, y si lo estás viendo ahí atrás, discúlpame, perdón, igual ya estuviste esperando y no te mereces, la verdad, que yo esté con la cabeza en otro lado y darte una cita. ¿En dónde está tu cabeza, Gonzalo? ¿En quién piensas? ¿Quién te está haciendo sentir algo diferente? Es que, es que esta semana me tocó trabajar con una exnovia. ¿Con Frida? Y, pues, la verdad, yo pensé que estaba, o sea, si regresé aquí era que ya era definitivo, yo estaba seguro. Y, pues, la verdad es que esta semana empecé a sentir cosas por ella y, no sé, yo, la verdad es que estoy muy confundido y la flechada ni nadie se merece que le dé una cita cuando yo estoy... Entonces, ¿tú quieres darle una nueva oportunidad al amor con Frida? Pues, es que no sé si darle una nueva oportunidad, pero... Al amor, o sea, una nueva oportunidad que se den los dos y los dos están sintiendo otra vez algo. Si no he hablado con ella, igual ella no lo sabe y si lo estás viendo ahorita, pues, sí, ya sabes lo que me estás empezando a hacer sentir. Y no sé si pudiéramos hablar o vernos fuera, dentro del programa, donde sea, la verdad a mí no me importa. Sí me gustaría aclarar esto contigo y saber si tú estás sintiendo lo mismo que yo estoy empezando a sentir por ti. Frida, si nos estás viendo en este momento, te invitamos a que te comuniques con nosotros para poder saber si de tu parte también hay un sentimiento más de por medio por Gonzalo, ahora que se han reencontrado, porque nosotros estamos a favor del amor y agradecemos, Gonzalo, que seas sincero y que no hagamos perder el tiempo de la flechada. Entonces, Gonzalo, entonces creo que mi deber es quitarte el corazón en este momento y desearte que este reencuentro con Frida realmente sea lo que ustedes están planeando y visualizando quizá para un futuro. Juan Carlos Acosta. Sí, creo que como programa estamos a favor de que tú puedas sentir amor por la persona que tú quieras, Gonzalo. Nada más mi aportación en este momento es sugerir que tengan un poquito de cuidado cuando terminan una relación por las declaraciones que ustedes mismos hacen en relación o en contra a su expareja. ¿Sale? Porque te vimos a ti decir cosas, a ella la vimos decir cosas también, ella me escribió en inbox diciendo cosas, ¿no? Y entonces, perdón, en mensaje de Instagram, y entonces creo que de repente yo me pregunto, ¿dónde quedan esos mensajes, esas palabras, esos insultos? ¿Me permites? Y todo eso que le tiramos como a quien habíamos amado y luego ahora odiamos al parecer y luego ahora nos vamos a reencontrar. Entonces, ¿dónde queda todo lo que manchamos la imagen de la otra persona, lo que menospreciamos, rechazamos, humillamos, insultamos, etcétera? Y ahora ya con cara de, ¿qué crees que siempre sí te amo? Vamos a intentarlo otra vez. Y luego lo demás, ¿dónde quedó? ¿Ya se les olvidó lo que dijeron? La verdad, yo nunca hablé mal de ella, no dije nada malo jamás. Es que lo que pasa es que ya no sabemos si lo que decía Daniela cuando te veías o no sé qué en Acapulco era cierto. No, 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 para nada, eso sí. Yo sospechaba, yo nunca vi, yo sospechaba porque era muy sospechosa. Nosotros no nos hemos visto desde diciembre, de hecho desde la última vez y esta semana empezó la otra temporada que tenemos juntos en teatro y fue cuando nos vimos. ¿Qué vas a hacer con lo que Frida dijo de ti? Pues no sé, es que he estado en su lugar, yo entiendo que igual y está mal, pero he estado en su lugar, yo también he dicho cosas que igual y no siento. Y la verdad me gustaría saber si ella realmente lo siente, lo que dijo o no lo siente o quiere intentarlo como yo estoy, no sé, igual y me estoy ilusionando, pero lo tendría que hablar con ella. No lo tengan cuidado de no abrir la boca, si no están seguros, hasta cerrar el ciclo, ¿sale? Sí. Pero entonces te la vas a jugar, Gonzalo. ¿Quieres intentar con Frida? Sea la respuesta que sea. Sí, así me diga que no, pues ya yo tomé una decisión. De todos modos, aunque me diga que no, pues yo estoy con la cabeza en ella. Y no se vale que vengan personas y que no esté al 100% con ellas. Gonzalo, pues deseamos mucha suerte y que realmente este reencuentro sea lo que ustedes esperan. Entonces, a disfrutar el amor con sus altas y sus bajas. Amorosos, quieren despedir a Gonzalo. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal oficial de YouTube? Únanse ahora a los más de 4 millones de seguidores que disfrutan los programas completos, citas, portales y mucho más contenido de Enamorándonos. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí arriba y suscribirte. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle. ¡Gracias! Gracias. Gracias.